Se viene un nuevo clásico de Avellaneda en el cilindro este sábado a las 19 horas y te traemos todos los datos del historial por Copas Nacionales ante Independiente. La primera vez que se enfrentaron fue en el año 1917 por la Copa Competencia y la última por la Copa de la Liga en 2022. En total, por Copas Nacionales, hay 15 partidos disputados. 6 triunfos para Racing, 3 para Independiente y 6 empates. Con la salvedad de que los últimos 5 enfrentamientos por Copas Domésticas fueron todos triunfos para Racing. 4 a 1 en la Copa B Carvarela del año 33, con 4 goles de Demetrio Conidares que se convirtió en el primer jugador en meter 4 goles en un mismo clásico de Avellaneda. Luego los dos partidos por la Copa Centenario de AFA en el 93, triunfo de visitante de Racing 2 a 1 y 3 a 2 como local para avanzar a la siguiente ronda. Y los últimos por Copa de la Liga en el 2021, triunfo por 1 a 0 con gol de Enzo Copetti y 2 a 1 como visitante por la Copa de la Liga 2022 con tantos de Auche y también de nuevo Copetti.